La tarjeta Margarita Massa cerró ya hoy su convocatoria para que las jefas de familia del Estado que vivan en condiciones de marginalidad puedan recibir este apoyo, es de 2 mil pesos cada bimestre. La Secretaría de Bienestar, Tecchio e Inclusión, Sevienti, dio a conocer que se cierra la convocatoria para que las jefas de familia en condiciones de extrema pobreza soliciten ser beneficiadas con la tarjeta Margarita Massa. Dicha tarjeta les permite obtener un apoyo económico bimestral para adquirir los productos de la canasta básica. Las interesadas deberán acudir personalmente a alguno de los módulos regionales Bienestar más cercano a su comunidad y presentar personalmente sus documentos en copia y original para su cotejo en un horario de 9 de la mañana a 15 horas, así como llenar el formato de solicitud de ingreso que será proporcionado al momento del registro. Las beneficiadas deben tener entre 18 y 64 años de edad, habitar en el Estado de Oaxaca y ser jefa de familia que tenga bajo su custodia o resguardo a hijas, hijos menores de 18 años de edad, infancias víctimas indirectas de feminicidio, personas con discapacidad o enfermedad crónico-degenerativa. Los requisitos que deben cumplir son el formato de solicitud de ingreso al programa debidamente requisitado, identificación oficial vigente, acta de nacimiento de la jefa de familia, clave única de registro de población CURP de la solicitante, comprobante de domicilio reciente o constancia de origen y vecindad expedida por la autoridad municipal, así como acta de nacimiento de los dependientes. Para mayores informes también pueden comunicarse al 951-517-6502 y 951-50100 ext. 12893. También pueden visitar la página oficial www.oaxaca.gov.mx-sevienti-tarjeta-margarita-maza. Para las noticias en más, Héctor Rangel.